Para nuestro grupo es bienvenido el que se realice la revisión del mandato de Europol y es necesario, pero algunas de las grandes novedades le dan más competencias, más poder y, por tanto, mayores responsabilidades a Europol en su tarea y a nosotros nos obliga a hacer un mayor control de las actividades futuras de la agencia. Y una de las novedades en la propuesta es precisamente que las compañías privadas puedan remitir información directamente a Europol. La comisaria Johansson ha hablado de privacidad y de seguridad y ha hablado del triángulo privacidad, seguridad y libertad. Efectivamente, en medio de una revolución tecnológica tenemos que ajustar para que Europol extreme la precaución y vigile cómo se usan y para qué se usan las nuevas capacidades. Hay que equilibrar el que el uso de los datos se haga de la forma correcta. Así que yo le quiero plantear tres cuestiones. Por una parte, ¿cómo se van a desarrollar los mecanismos para el control de la transferencia de datos para su actualización desde el punto de vista de cómo va a hacer Europol el avance a sus nuevas posibles competencias como lo tiene previsto? En segundo lugar, si Europol contempla positivamente el que se le pueda solicitar por parte del Parlamento Europeo que se establezca un oficial de derechos fundamentales dentro de Europol y en estos tiempos en que necesitamos tener mayor confianza en nuestras fuerzas policiales, que son tan importantes y, sin embargo, hay antisistemas que quieren deslegitimar el Estado de Derecho, pero empezando por la deslegitimación de las funciones policiales, han pensado para reforzar todo esto. Elaborar un código de ética policial de la Unión Europea con unos estándares básicos que nos ayuden a todos a poder defender mejor, a poder controlar mejor y a poder legitimar mejor el trabajo. Muchísimas gracias.